Las nuevas imágenes que llegaban esta semana a las revistas del corazón no dejan lugar a dudas. Almudena Cid está feliz junto a Gerardo Berodia, ex futbolista y ahora representante de jugadores. Fue el pasado verano cuando se habló de una incipiente relación entre ellos, pero hasta ahora no se habían mostrado fotos que confirmaran su romance. Por aquel entonces, Berodia apuntó que eran amigos. Se está apoyando en mí y yo en ella, aunque tampoco negó que la ex-gimnasta era una pieza fundamental en su vida. Hace unos días, Almudena y Gerardo se mostraron así de cariñosos por las calles de Madrid. Iban caminando de la mano y él no paró de hacerle mimos durante todo el paseo. La pareja se mostró muy a gusto junta y no hay duda de que su relación está ya más que consolidada. Gerardo sacaba varias veces su teléfono móvil para fotografiar a su chica que no paraba de sonreír. Está claro que ya ha dejado atrás el duelo por su abrupta separación de Cristian Gálvez. De hecho, a mediados de octubre, Almudena reconoció que ya había pasado página. Le perdono. Todos son procesos. Entender que hay que dejar aire y oxígeno cuando te pasan las cosas. Poner la atención en ti y qué puedes hacer tú. Estoy tranquila, confesaba entonces. La ex-gimnasta se ha centrado también en el teatro y no para de encadenar un proyecto con otro. Para mí ha sido una experiencia sanadora, apuntaba. Durante su romántico paseo, Almudena y Gerardo llegaron a casa de una amiga en común para visitar a su bebé. La ex-mujer de Cristian Gálvez no dudó en coger al pequeño y pasearle en su carrito. Siempre ha sido muy niñera y ahora tampoco descarta tener descendencia. Me estoy encontrando con rincones míos que no había transitado y estoy volviendo a valorarme. Estoy recordando cómo era yo y voy volviendo a sonreír. No descarto la maternidad en un futuro, aunque muchos pensaban lo contrario. Es algo que siempre he tenido en mente. Me gustaría, sí, siempre que llegue el momento y la persona, confesó hace meses. Veremos si es Gerardo el chico ideal para pensar en ello. Desde luego se nota que la pareja está atravesando un momento 10. Déjanos en comentarios todo lo que nos quieras contar. Te leemos con atención y recuerda suscribirte para estar al día de todas las noticias. Un saludo.